Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Me han preguntado que si tú eres el verdadero amigo de YouTube Yo les digo, es el amor de mi vida, gracias por querer a mí Como yo te quiero, no me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Y cualquier cosa... Tenga la página, ahorita logrado Sí, porque mi hermano está bien la paga, que no se ha ayudado a las dos temas que estamos... Siempre te voy a querer, me asegurarás de enamorarte, me voy a llamar Aún con mis defectos, aún con mis locuras, y mis tonterías Siempre te voy a querer, me voy a cuidar, te voy a cuidar, me voy a cuidar, me voy a cuidar, hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo, mi tonterías ¿Quién es la mamá de ella? 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 Voy a pedir a todos los invitados que pasen, al último va a pasar la novia. ¡Vamos a la casa del Señor! 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 No amigo que se creó desde el principio, nos hizo obedecer, y dijo, por eso no le darás a su padre, a su padre, agoniza a su mujer, y serán los dos, una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha oído, que nunca nos ha oído, a la palabra del Señor, si eres, por favor. Gracias. 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 en todas las palabras que salen, pero hoy este lenguaje de amor es que el día de hoy va a tener otras cosas a la vida de todas y es que el amor existe en esta escritura dice Jesús tal vez cuando los amamos los que nos conocemos es el amor como de una hija se le ha mamado al trabajo pero hoy se brinda la humildad de dejarnos la casa de dejar el hogar que no tiene para ir a la vida dejar no quiere decir no quiere decir no quiere decir no tirarnos porque esta es la mamita que hizo para hacer el padre que no es que es la escritura ustedes sean mujeres y mujeres ya grandes que tengan una familia si tienen papá y mamá que no sirven para Dios porque a lo que Jesús se pide es la posibilidad de que el padre López que entra vamos a imaginar esta iglesia desde que hubo un día una vez que ustedes que hay 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 es la fidelidad con el cristiano y también es el corazón de su respeto considerado a hermanos es decir, así formamos a él solamente es los buenos que le están diciendo que están diciendo a ver que te amo y su respeto con el Señor primero es el amor de los hijos y después pero primero es el amor de los hijos y si quieren que los hijos el amor de Dios ha sido la más grande de los hijos tengo mis papás todavía y siempre, siempre amo a Dios con todos y para mí esta oferta es un amor de mis papás si yo no tengo una persona positiva si me creo no es posible pero si el proceso de mí mismo es un amor de mis papás que el amor de Dios ha sido la más grande de los hijos en toda la vida que el amor de Dios ha sido los dos con los cargos, con los cargos es todo así pero el amor que el cargo más grande que nos ha dado es el amor de los hijos entonces bien, muchachos te amo y son y luego ustedes las personas de Dios son un pasado desde el pasado ya no voy a platicar por ustedes ¿qué haces por decir su pasado? ¿qué haces por decir su pasado? no, a veces sucede que ya estáis con los vecinos que nunca dijimos de nuestro pasado no, cuando nos mandí a hacer una persona que acepta por esa historia que me pasa a lo que voy a hacer y que acepta el presente por la belleza de la frutuja del presente pero las personas son sus comunidades y hasta ahí está el futuro es una subida pero sabes que el futuro es algo no como dos y quedaba fritos y así somos humanos y encontramos el futuro ¿qué hay en el futuro? en el futuro en el futuro va a pasar la belleza en la frutuja es que nos vamos a hacer momentos a veces a lugarísimos a negocios a dar a preguntarnos ahorita vamos a hacer esa procesadora y entonces esa otra palabra que nos ha llevado a tener me dice que amo solo a mí y para siempre lo que Dios dijo es que nunca no se va a dar los otros entonces Jesús 3 para el mundo de nuestras tres todas las dos que nos vamos a dar antes que amo solo a mí y para siempre y entonces eso significa que son cristianos dice Jesús y entonces Jesús se trata que el amor vaya por un lado el tal de que vamos en el segundo el segundo un antiguo automacen ahí nadie tiene amor más grande que el amor de la vida Armando quisiera ver la pregunta ahí ¿Darías la vida tu madre? ya hay un problema con la tesis amén no hay si me quedan sin pensar en Jesús como sucede no hay amor más grande que nada como sucede pero es un cierto que no lo paga el amor de la vida si me da tanto como sucede como sucede como sucede todo el único hombre que se suena en el castillo y que por amor a la patria se movió una una patria se ocupaba y de que se iba lo mejor si era si que era tanto tiritu solo que se andaba y no se de que se de que la vida va a sacrificar todos los días todos los días todos los días se empiezan a hacer y pregunto la mamá de la familia si educara la familia estar a un lado de su esposo no es un ejercicio de todos los días es la patria que se levanta y lo mismo que se acuesta y entonces tiene que hacer el desayuno los días nos dieron a la mesa y las tiendes el repuesto se van a fotos y los amigos gracias y los mavos nosotros hacemos las cosas se empieza a hacer la comida y lleva los noches a los niños luego ya cuando lleguen a la puerta saliendo para los niños de estar observando todos se llevaron los trastes y la tarde sigue conformándonos y el otro si nadie pagó el futuro si nadie pagó solamente nadie más y el otro todos los días se saca y el otro se me en la manera que te cuento tus cosas y las necesidades físicas activas ropa a los terres de usar la tarde se formando las patas y así que el día de mañana yo voy a poner un programa de 10 que se van a dar todos los días a los secretarios que se van a dar más conmigo yo no sé esposo muy importante, porque es mi madre, que le parece muy bien, ella es la esposa de ellos que están en casa y me hizo una forma que yo no soy el tipo, y entonces estaba cambiando la base de país es mi esposa, es mi hijo que da, y ella va a ser lo que ella diga y yo mando, y ella quiere ser el tipo taxi, de los vecinos. cm., vandaag ya que quieren que la pasquen, y recién los que están están bajando por cuatro. Pero Dios. Sinceramente, voy a dedicarme del sampliando por cuatro. Los recursos que nos hicieron los ojos ni soñando los ojos. Yo no скажo contigo, ¿no ha sido los que se encuentran con la divina del biebre no menos y luego hay otra solución que hay un acto de amor que se entrega el sacrificio y es amado en los últimos capítulos 11 versículos dice el amor perdón es las siguientes el amor son las siguientes y el amor perdón sin a ver los santos no me contestan más en el matemón todos se han cortado no me contestan vamos a decir que al matemón todos se han cortado la sangre dura el hijo de su ser dijo Jesús cuando Pedro le pregunta y si mi hermano ofrece siempre salve a su ser pero que perdón dijo Jesús perdón hasta a su ser la misericordia de este cielo entonces vamos a preguntar todos que no se han cortado que dice Juan Pablo que el amor perdona sin impresión los servidores de Jesús están llamados para perdonarnos una demora cristiana está llamada perdón no porque desde aquí un montón de prospecto no hay oídos perfectos no hay mujeres perfectas si a veces nosotros somos terrens nosotros somos de terrens para las si o no si o no estamos de terrens nosotros somos de terrens Es una naturaleza humana que no es eterno, pero no es eterno sin el mundo. Hasta que no nos hagan consejos, no es eterno, pero si son eternos, no es eterno. Y tendrás que perder nada. Hay, es que no, pero no es un paro muy eterno. Pero el valor que está en esa eternidad, que es el 9, que es el 9, que es el 9, que es el 9. Si, gracias a Dios me encanta el tema. Pero yo soy un poco así que no me gusta la política, pero no me gusta la vida. No me gusta la vida, no me gusta la vida, no me gusta la vida. Y no me gusta la vida. Y es una vida, no me gusta la vida. Todos los caras son los más grandes, y en la vida, todos los caras son los más grandes. Pero yo no me gusta la vida, pero no me gusta la vida. Así que vos sabéis que estábamos a la vida, en la salud de las cosas de Dios. y saben que la reunión de familia en ese día no hubo una familia y así pero si empezamos veniendo y yo les pregunté ¿qué serías? oigan y al que me quedaron y mis dos se han callado se volvieron a ver pero no me hubo como les sonido ya seguimos adelante pero no vamos estamos en el espíritu se acerca al Señor al Señor y les dice mi Señor nos ha dado la vida y nos ha dado la vida y nos ha dado la vida y cuando viene dice ¿por qué creen que si no nos hubo que si no es o no han sido de nada o no? que crees que vamos a acabar con el mundo ese muchachos yo creo que la situación más grande de la vida es el matar entonces se ve que vamos a lo que es que no se ciega o no entonces bien vamos a continuar hasta el Señor con su gracia con su visión con su visión para siempre estamos aquí en la iglesia en la comunidad en la iglesia entonces yo les pregunto José Pablo ¿están dispuestos a ser fieles uno a uno a uno a uno a uno pero en toda la vida ¿están dispuestos a ser a recibir los hijos su posibilidad responsable y lejosamente y el caos es una ley de Jesucristo y de su presión si es de Dios si es de Dios ya que quieren establecer entre ustedes esta santa vamos a empezar ahora los sentimientos delante de Dios y delante de Dios yo le mando te acepto a ti como mi esposo y con la suerte fiel en las alegrías y en las penas en las drogas y en la enfermedad amarte y a la ciudad de todos los días de mi vida yo le mando te acepto a ti como mi esposo y con la suerte de fiel en las alegrías y en las penas y en las alegrías y en la enfermedad y amarte y confaltarte de todos los días de mi vida que Dios abrame que Dios y sabe que Dios de Jacob en los primeros padres en el país y en los primeros padres que hagan manifestar la iglesia y en Cristo de su nombre su bendición de manera que Dios son vivo y nunca nos trae en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén venganos a nuestro Señor y amos todos tenemos gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios vamos a pedir a los padrinos los anillos y alas que pasen por favor siempre les bendiga a los niños y sacrifica a los hijos y que estos amigos y estas almas le repiten siempre la oficina que les utiliza a los nuestros hijos Amén 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 el Señor Amén 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 Así en la Biblia que cumplida la palabra de Dios, que esa palabra de Dios sea una voz en un camino que Dios puede tener desde el mundo de la iglesia. Una comunidad por los señores de la iglesia, en este momento vamos a encantarnos con los señores de la iglesia. Para que Dios nos conceda al mando, que le dé salud, paz, trabajo y alegría, le damos al Señor. Para que nos acompañe a los patentes de Dios, que hagan en su casa un hogar mejor, verdadera iglesia doméstica, le damos al Señor. Para que el querido reivindicado a su hogar, unos años sensibles a las necesidades de los sufrimientos, de la gran familia humana, le damos al Señor. Para que sean padres responsables y sepan los cargos vivos en la rectitud del carácter y en la vivienda también, le damos al Señor. Para que el querido reivindicado a su hogar, un 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 hogar y un hogar. Y es que, ayer y ayer, consigan preocuparse a los dientes y para ellos en los sufrimientos. Por Dios Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas se agredirán entre abarco y nuestro amar. Como el frigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Provecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas se agredirán entre abarco y nuestro amar. Padre nuestro, con el vino y con el vino y con mi líos. Padre nuestro, con el vino y con el vino y con el vino. por Jesucristo nuestros hombres Amén que el Señor que se encontró ustedes levantemos en los ojos de la verdad tenemos gracias al Señor que el Padre es justo gracias y de verdad no es lo que está dedicado a que el Padre que lo de uno sólo le abogó el libro y discurso de la paz y discurso de la gracia social para que el Padre nos sigamos de la traducción por la promesa de la dignidad de los matrimonios cristianos por eso el Padre por los ángeles y los santos programamos su gloria cantando santo, 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 santo santo es el Señor santo, 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 santo santo es el Señor bendito es el que viene que el nombre del Señor Por eso les explicamos que le dice el Espíritu a sacrificar los mejores De manera que deseamos para nosotros, para que la sangre del Espíritu ¿Ok? Antes de dar los fieles a los discípulos, cuando se daba a los discípulos, lo pago Dando gracias a Dios, a Dios, a Dios, a Dios y a Dios Todo, y como van todos a ellos, porque es el Espíritu Que se haya entregado por ustedes, el Señor que viene Cuando acabamos de cenar, tomó una copa conmigo Que a la visión del hombre, la basó a los discípulos, el cielo Todo, y como van todos a ellos, porque es el Espíritu Que se caiga sin sangre, salga desde la tierra de esa gloria de la tierra Que será grabada por ustedes, y por muchos, para el mejor de los pecados Agradezco el hombre, la basó a los discípulos, el Señor y el Señor No, 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 no... Querido, es el misterio de nuestra fe Por eso, Padre, al sacar a la hora del mundial y del Espíritu Santo, que el mundial es suerte de la resurrección, que los tenemos a la vida y el cáncer de la resurrección, y que agradecemos que los más dignos han adquirido la presencia. Te pedimos finalmente, Padre, que los vi, o rego de la vida, a quienes favorecimos el vuelvo y sangre de Cristo. Acuérdame, Señor, que el que les he enseñado por toda la vida y con el pago de Francisco, con el suplizmo, con el reino de San Juan, y todos los pastores y luna del pueblo, lleva a la resurrección por la muerte. Cantando bien, Maestros Inclusulcos, José Abajo, luz mayer, que el libro se vea fundado una nueva familia, y que el ser de la iglesia es que el reposo, por suerte, es que la gracia y la iglesia se conoce al trato de todas las vidas. recordad de la vida de nuestros hermanos y hermanos que han venido y de todo lo que se acorde a tu misericordia a mí y a los santos del altar, a los hijos de Dios ten misericordia de todos nosotros y así, María la vida y madre de Dios, de los dos santos, a los cielos San Esteban, Martos y cuando pudiéramos organizar en nuestros tiempos, les damos, por mí, para su Cristo compartir la vida eterna y cantarnos a paz Por Cristo, por Él y Él que ofrecemos a mí, Dios Padre, Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria por los hijos de los cielos Amén que muchas veces, a partir de nosotros, por el mundo, por su mesa nunca va a ser padre de todos los días que siempre hay acá y que Dios les ha estado aquí por el segundo tiempo y vamos a ir también a la que separe de mi vida y que год de todos los días, a haber signo que estamos a la que separe de mí que las jeżeli ponían una presidencia porque alguna gente, que es cuando estamos a la que separe de Dios Amén. 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 En piedad del pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, porque no te dios. En piedad del pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. ¡Gracias! 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 Padre, por medio de este servicio de transformación con creencia y con su violencia, a la nueva familia que hace su vida, que utiliza el mismo corazón donde se vive en la Santa Iglesia, y ha salientado por el mismo amo y el mismo cariño, por los recibidos de los humanos. ¡Amén! ¡Gracias! 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 Dios es tu familia, mi vida es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y el Cristo es el mundo de tu vida, de Jesús. Santa María, Madre de Dios, gracias a nosotros, que nos ha dado a la presidencia. Adiós, adiós, adiós. y el Espíritu Santo, por el principio de siempre y por los cielos de los hijos. Amén. ¿Qué pasa con eso? Que me daba más sinceridad, que les doy esta bendición, tanto de vez a nosotros, que se amanece. Que el rey de un Padre nos conceda unidos en el amor para que la paz de Cristo, amén de ustedes, y permanece en sonar, todos, amén. Que tengan los hijos y hijas, una bendición, en los amigos, un consuelo, y el tramo de todos, una palabra de los dos, amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres afectivos, habiendo encontrado a los seres de ayuda y consuelo, lo reciban con gratitud a la gloria de la casa eterna del Padre, amén. Y la bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que siempre son ustedes, y les acompañe siempre, amén. Nos unemos y en paz. Amén. Amén. Ollá con las cosas, las gracias. Amén. 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 ¡Gracias! 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 En su casa ¡Gracias! 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 ¡Para recuperar poquito! merrito Amén. 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 El color de tus ojos despertó mi interés y solo te enlogaste. Verte otra vez, dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tu sueño me robó la tensión Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Y siempre emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiérate ver a domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Que me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiérate ver a domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré 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 ¡Gracias! 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 que seguimos el tiempo especialmente, por ahí viene que estamos atipando compadres, saludos, ahí a José, José, y a los compañeros, compañeros, saludos a Pasadena, dice, en Felicidades, por ahí, a los tres posados de Néstor Suría, saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Gracias.